Altaïr Jarabo Altaïr lo puso flojita y cooperando, dejándose impresionar por una buena lana. Ahora será desde el viejo continente, donde Altaïr verá la vida pasar. Resulta que Frédéric, de 53 años de edad, es bastante celoso y para nada quiere compartir a su guapísima novia. Entre ambos existe una gran diferencia de edad, 20 años para ser exactos. Por eso al empresario naturalizado mexicano no le basta que la actriz haya dicho que quiere formar con él una familia. El nivel económico de la familia de Frédéric está bastante alto. Él tiene relaciones en la política y tiene un tino excelente para los negocios. Él es un empresario franco-mexicano, considerado como una de las 300 personas más influyentes en nuestro país. Actualmente él es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, además de que es director general de Airbus Group México. Frédéric no tiene que ser un galán, no tiene que ser verbo ni carita. Él está impresionando a Altaïr a billetazos. Por esta razón él se la quiso llevar a la bellísima ciudad del amor, París. A pesar de la situación actual que todavía seguimos viviendo, la pareja confirmó que han estado viajando muchísimo. Así que parece ser que la etapa de enamoramiento. Ellos la están viviendo como si ya fuera su luna de miel. Para tener contenta a la también modelo, el ex consul le ha organizado una boda digna de cuento de hadas. Lo que ella pida, él se lo da. Altaïr puede invitar a cualquier persona, con todos los gastos pagados a Francia. En este lugar se va a realizar la ceremonia y la fiesta. Por lo que si tú quieres ir, solo avísale a Altaïr y ya tienes el viaje pagado, de ida y de regreso. Según la actriz, el cupo para esta celebración es de 500 personas. Pero ella quiere un festejo inolvidable. Así que el vestido, que ella portará con tanta elegancia en esta ceremonia, será realizado por manos francesas. Obviamente de los diseñadores más exclusivos. La comida, por supuesto, también será de alta cocina. Y contarán con chefs locales. Frederic García ha puesto a los pies de Altaïr todas sus cuentas bancarias. Únicamente para que ella se olvide de la actuación. Podemos decir que a Altaïr no le disgusta para nada esta idea. Pues ella ya tiene bastante rato sin pisar un foro de televisión. Algunos afirman que la producción vencerá el desamor. Temprano será la última telenovela de la mala por excelencia. Bueno, esto hasta que el divorcio los separen. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.